Señor Ricardo Hinoa, ¿por qué apoya usted a Salvador Holguín a senador? Fíjese, hay muchos factores en por qué yo apoyo a Salvador Holguín. Para mí Salvador Holguín es un hombre de pueblo, un hombre de provincia, un hombre que ha trabajado en favor de lo que se llama la comunidad y la provincia. Yo me identifico porque Salvador Holguín para mí es un hombre honesto, íntegro y capaz.